Hola que tal amigos como están? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo video de Vivis Victorius. El día de hoy vamos a realizar este lindo centro de mesa para el día de muertos o Halloween. Así que no se vayan, quédense, vamos a comenzar. Para esto voy a utilizar estas hojas de algunos trabajos anteriores. Son de tela, pero las pueden hacer en otros materiales o comprar a su gusto. Las voy a pintar de verde para que resalten las calabazas y no se pierdan por el color. Y lo mismo haré con todas las hojas. Aquí como ven ya tengo las hojas pintadas y secas y las calabazas del video anterior, ¿lo recuerdan? Ahora las voy a acomodar en este tronco. Me encantó, es un tronco de la poda de alguno de los árboles de mis papás que todavía lo conservaban. Ya está bastante seco, pero me gustó para un centro de mesa. Así que voy a armarlo, voy a colocar las hojas al gusto. Las voy a amarrar en las partes donde sea necesario con algunos alambritos delgados que no se noten. Y en la parte donde se noten, pues les voy a poner florate. Y lo mismo voy a hacer con las calabazas. Estos son los alambres, los saqué de un cable de teléfono que ya no servía. Le quité el plástico y me salieron dos piezas, también forradas, pero con mucho cuidado les volví a quitar el plástico. Así que, pues quedan así. Si deciden hacer un trabajo parecido con un tronco, pues también lo pueden barnizar. Eso evita que se caiga la costera y las astillas, o que tire polvo. Yo lo voy a dejar así, para que se vea más rústico. Me agrada cómo se encuentra el tronco, así que ya es decisión de ustedes. ¡Gracias! 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 Así que, de la misma manera, voy a amarrar las calabazas. Y como les repito, en las partes donde se vea mucho el alambre, pues lo voy a cubrir con florate. Así es como quedó, muy fácil de realizar. Y como ven, cubrí el alambre en la parte de abajo del tronco con el florate. Así que, este sería el resultado final. Espero les haya gustado y de ser así, no se olviden de darme un like. Y me apoyen compartiendo mi trabajo, para que otras personas puedan verlo. También los invito a que se suscriban si no lo han hecho. Esto me ayudará muchísimo. Y, pues nos vemos en un próximo video.